Música Mi salvador en su bondad al mundo malo descendió y dióndo aviso de maldad él mi alma levantó Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió estando en sombra plena luz en su bondad me levantó que soy feliz yo bien lo sé con esta vida que él me dio mas no comprendo aun por qué Jesús me levantó Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió estando en sombra plena luz en su bondad me levantó Jesús me levantó Jesús me levantó Jesús me levantó Jesús me levantó